No me puede gustar una chica que no tiene nada que ver conmigo. Fue una pérdida ética. Mateo no me gusta. Aparte, mira, somos de mundos muy diferentes. Somos incompatibles. ¿Cómo que se llama esa chica mexicana Luna? Sí, se llama Luna. ¿Qué pasa con ella? Esa chica no me puede ni ver. ¿Y vos? ¿Te gusta? ¿O no? No. ¿No? I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be, yes, incomplete. Voices tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone, baby. My baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made a big mistake. ¿Qué es esto que te dio un beso para esta noticia? ¿Qué? ¿Y si puedes irte a un mundo? Sí, todos juntos, y somos novios. ¡Esta! Tengo muy en claro lo que siento. Yo también. I hope you're going to be one. It's hard to be unbroken, but without you all I'm going to be, yes, incomplete. No, 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 no. Creo que me estoy enamorando de una. ¡Suscríbete! Todo esto fue posible gracias a ti. Lunita, Mateo jamás estaría con una chiquita como vos. ¿No vas a decir que no te diste cuenta que Luna está enamorada de Simón?